En otro orden de la información, a primera hora fue extraditado a Estados Unidos Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, el exjefe de la organización ilegal Los Rastrojos. Tendrá que presentarse ante las autoridades norteamericanas por delitos de narcotráfico. Diego Rastrojo fue capturado el 3 de junio de 2012 en Marinas, Venezuela. Enseguida las autoridades estadounidenses lo solicitaron para que respondiera por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Así hoy, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC informó que en la mañana se trasladó a la capital del país a Diego Pérez Henao, Diego Rastrojo. Desde la penitenciaría de Palo Gordo, en Girón, Santander, a la cárcel La Picota de Bogotá, allí al hangar de la DEA, en Catam, donde agentes del organismo antidroga estadounidense y miembros de la Dijín Interpol lo extraditaron finalmente.